¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de Vivis Victorius. Hoy haremos este jarrón imitación latón martillado, reciclando. Así que no se vayan, acompáñenme y vamos a comenzar. Para este jarrón necesitaremos cartón grueso. En este caso, yo lo quiero un poco redondo, así que trazaré un círculo con este bol, que es del tamaño de como lo quiero. No les doy medidas porque ya será a gusto de cada quien el tamaño si se animaran a realizarlo. Luego trazaré una especie de medio círculo, arriba y abajo, determinando el tamaño que queramos para la base y la boca del jarrón. Y de esta manera marcaré dos piezas iguales. Estos medios círculos los marcaré con algún plato o algo circular. Una vez que ya tenga las dos piezas recortadas, voy a medir con una cinta lo que mida de la base a la boca de lo que va a ser mi jarrón. En este caso me mide 22 centímetros. Voy a hacer una tira de 6 centímetros por 22 centímetros y por la mitad marcaré un centímetro que le quitaré por cada lado. Esto es para que me quede más ancho de un lado y más angosto del otro lado del jarrón. Gracias por ver el video. Y así es como me debe de quedar. Así se debe de ver. Y de la misma manera haré dos piezas iguales. Aquí como ven las piezas que van a formar mi jarrón concuerdan exactamente. Están recortadas exactamente a la medida. Ahora le voy a pegar los laterales y para esto tengo que ablandar el cartón así como estás viendo en pantalla. Voy a elegir de qué parte quiero que me quede la parte más angosta. Si en la parte de la boca del jarrón o en la parte de la base. Yo voy a elegir que la parte más angosta me quede en la boca del jarrón. Y lo pegaré con silicón caliente. Y lo mismo haré con el otro lado. Pero para que aguante un poco más pegado el cartón al silicón le voy a colocar unos pedacitos de masking tape ya que tiende a despegarse. Mientras lo refuerzo y le hago una cartapesta. Aquí ya tengo casi todas las partes pegadas del jarrón. Solamente me falta pegarle la base. Le voy a meter un globo para que en el momento en que le haga la cartapesta como se va a humedecer se aglobe un poquito para que no quede tan plana. Y la base se la voy a hacer de la misma manera. La voy a pegar con silicón caliente y le voy a colocar más pink tape. Aquí como ven ya le puse la base al jarrón y le apliqué una capa de cartapesta. Solo que cometí el error de ponerle la base al revés. Se puede quedar así pero mi idea es que la boca del jarrón quede más pequeña. Luego se la cambié pero lo que quiero que vean es como le coloque el globo. Primero lo introduje dentro del jarrón sin inflar y luego lo fui inflando hasta obtener el tamaño deseado. Y si se dan cuenta el jarrón se va inflando o abombando al mismo tiempo. Si inflo el globo primero cuesta más trabajo introducirlo al jarrón. Una vez inflado y amarrado el globo cerré un poco la boca del jarrón con cintas de masking tape. Y le apliqué dos capas de cartapesta dejando secar entre capa y capa. Bueno aquí les muestro que ya le quité la base que tenía y ahora le voy a hacer la base al contrario. Hice una tira de 6 centímetros de ancho y se la voy a pegar en la forma que tiene mi jarrón. De esta manera. Como les comentaba lo voy a hacer con silicón caliente de la misma manera. Le voy a colocar masking tape y le voy a hacer la segunda capa de cartapesta. El globo no se lo voy a quitar hasta que termine de hacer el jarrón. Como ven si se hizo bombachito el jarrón con el globo. Una vez que ya seco el jarrón con las dos capas de cartapesta le pegué unas láminas de aluminio de refresco. Si tú decides hacer este jarrón y tienes la posibilidad de pegarle aluminio para repujar en una sola pieza quedará excelente. Ya que yo tuve que parcharlo con un poco de masking tape. Aquí uní dos piezas de aluminio pero le hice una figura y tuve que pegar varias piezas. Lo hice con masking tape pero pues es un poco más complicado. Entonces lo más fácil la otra parte la hice en forma recta. La arrugué un poco para darle ese aspecto de martillado. Y la otra parte si la hice en forma recta porque es mucho más fácil. La pegué igualmente con masking tape para poder pegarla a mi jarrón. Lo hice por la parte de arriba. La otra después la cambié para que quede pegada la lámina directamente. Porque si le dejo el masking tape se puede despegar más fácil. Ya que no quedaría pegada la lámina directamente al jarrón. Hay que arrugar con mucho cuidado con las manos así como estás viendo el aluminio para darle la apariencia de martillado. Ya que si lo martillas realmente no le hace nada al aluminio. No le pasa nada y no le da ninguna textura. Entonces hay que arrugar así como estás viendo y después estirar el aluminio para que te quede más o menos de esta forma. Aquí ya le cambié el masking tape para poder pegar la lámina de la lámina de la lámina de la lámina de la lámina. Y después pegarlo al jarrón. De la misma manera marqué los laterales. Aquí también lo tuve que parchar. En la parte de la base lo dejé exactamente a la medida y en la parte de arriba le dejé dos centímetros aproximadamente para poderlo pegar dentro del jarrón. Darle un mejor terminado y para que se vea más real. Primero pegaré los laterales y después pegaré la parte de arriba y de abajo del jarrón. Recuerden que hay que dejar reposar más o menos cinco minutos este pegamento de doble contacto y ponerle a ambas partes para que pegue bien. Si vas a parchar la lámina como yo te recomiendo que en cuanto la pegues le quites el masking tape porque tiende a abrirse. Y de esta manera podrás colocar las partes en su lugar para que al secar queden correctamente ya que yo dejé secar la lámina con el masking tape y me quedó abierta. Y si se nota un poco. Para la parte de enfrente y de atrás marqué un círculo de la misma manera como hice el primer círculo en cartón. Pero le dejé un margen de un centímetro. Porque como está aglobado ya el jarrón se puede llevar un poco más de aluminio. Entonces para que no me vaya a faltar. De igual forma voy a hacer el mismo procedimiento con el pegamento de doble contacto. Pero si está parchado te sugiero que lo pegues y le quites de inmediato el masking tape. Para que si se abrieron las partes las vuelvas a unir bien y queden bien pegadas. En la parte de la boca del jarrón le dejaré igual un margen más o menos de dos centímetros. Para poderlo meter y pegar dentro del jarrón. Y en la parte de abajo de la base la voy a recortar con la figura que tiene. Y por último le pegaré el aluminio de la base. Aquí el jarrón ya está totalmente forrado. Como ven si se ve un poco como si estuviera martillado. Para mí bueno esa impresión me da. Sobre todo en esta parte si se dan cuenta. Me gustó el resultado. Me quedó un poquito de pegamento a la vista. Pero con el color que le voy a aplicar. Pues ya no se va a notar. Me excedí un poquito en pegamento. Hay que cuidar esa parte. De que nos excedamos para que no se vaya a derramar. Como ven aquí se ven las partes abiertas. Es lo que yo les decía. Con los errores se aprende. Y lo siguiente que haré. Va a ser pintarlo con una pintura en spray en color dorado. Pero lo haré afuera porque este es un lugar cerrado. Y regreso. Aquí ya está pintado de color dorado. Pero le voy a aplicar pintura acrílica. En color cobre. Para que le dé más el tono al color latón. Va a ser con pinceladas. O con un trapito lleno de pintura. Le pasaré por todo el jarrón. Una vez seco le apliqué una capa de barnes transparente en spray. Para darle mayor protección. Este jarrón solamente servirá para flores artificiales. Ya que es de cartón. No servirá para flores naturales. Bueno y este sería el resultado final. Espero que les haya gustado. Y de ser así no se olviden de darme un like. Y me apoyen compartiendo mi trabajo. Si no se han suscrito los invito a que lo hagan. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.